...que el matador no pierde de local, triunfó frente a Brown de Adrogué, fue 3 a 0, con este resultado quedó 4 puntos de lo alto del campeonato, parece mentira Atención, centro de Martinucci, para marcar el primer tanto, Darío Gigena es el que la empuja Chicago se ponía 1 a 0 iban 21 minutos del primer tiempo y llegaba la diferencia en la segunda parte, David Di Stefano será el encargado de anotar el segundo no la pueden sacar, y el zurdazo es letal 2 a 0 para el conjunto dueño de casa, el tercero llegará a 10 minutos del cierre del partido a través de Facundo Oreja miren desde donde 3 a 0, ganó Chicago, vigésimo primera fecha y el tercero llegado a la segunda parte, el tercero llegado a la segunda parte